Convencerte Descubrir el ser, educar en un mundo incierto Así se titula el segundo libro de la periodista y comunicadora social Carolina Anastasiadis y le damos la bienvenida es un gusto que estés aquí con nosotros Bueno, gracias por recibirme y por invitarme Acá estamos justamente viéndolo, la tapa de este libro y educar en un mundo incierto Te juro que lo pensé mucho antes de que el mundo se pusiera incierto Estuve como tres años investigando y justo el año pasado sucedió lo de la pandemia y dije lo tengo que liquidar primero porque la editorial ya me tenía y sucedió lo de la pandemia y todas estas cosas que yo venía como investigando un poco sobre un tipo de educación que apuntara más a la esencia del niño y no tanto a cargarlos como de información tuvo como mucho más sentido en época de pandemia porque los niños se encontraron como en su casa con ellos ni con ellos mismos los padres nos encontramos en nuestras casas con nosotros mismos y había que sacar herramientas de adentro y no tanto de afuera ¿La pandemia intensificó o realizó ya lo que venías trabajando? Sí, como que hizo más evidente lo que que la educación que está divino obviamente que tienen que aprender un montón de cosas de materias de información que necesitamos pero hoy estamos educando para un futuro de trabajo que no conocemos que no sabemos y por ahí la educación de hoy por lo que vengo investigando hablando con gente como muy capa en temas de educación todos confluyen en que o sea desde el palo de la ciencia desde el palo de la filosofía desde el palo de la educación los congresos de educación mundiales hablan de que la educación hoy tiene que ser en el autoconocimiento para que el niño se descubra que sepas cuáles son sus fortalezas para qué es bueno cuáles son sus emociones qué lo hace vibrar sobre todo eso o sea con qué vino al mundo cuál es su sentido y cuando una vez que conocen eso es como mucho más fácil vivir la vida no sé si más fácil pero primero que se van a sentir más libres y muchísimo más realizados y lo que sucede por lo menos hasta ahora en la educación y hablo por una cuestión personal y por lo que veo es como que uno empieza escuela liceo facultad termina termina como el mandato mi hijo el doctor y sobre los treinta y pico cuarenta es quién soy y suceden cosas se te muere alguien a mí me pasó que se me murió mi papá y eso fue como un un sacudón de cómo quiero vivir o sea las crisis todos pasamos por alguna crisis y ahí recién empezó a saber un poco quién soy y ahí te empezás a hacer esas preguntas sí y el libro habla mucho de eso si bien es un libro le hice como una bajada de educación porque vengo yo llevo adelante mamás reales desde hace ocho años desde que nació mi hija la primera y venía haciendo muchas entrevistas a psiquiatras a psicólogos neurocientíficos muchos del palo de la educación y le hice como una bajada a la educación como para brindarle a los padres educadores herramientas para ayudar a esos niños a que no se desconecten de lo que ellos traen naturalmente porque en realidad es lo que pasa en la vida es su esencia porque muchas veces como papás tenemos como expectativas y los vamos cargando con expectativas con roles con cultura con frustraciones a veces de los padres decir no pero vos podés no pero no es lo que quieres y transmitimos la educación como también capaz que nos la transmitieron a nosotros siempre se creyó como que educar es eso bajar línea y el educando no pregunta y recibe y educar viene en realidad del latín educare que es como sacar lo que descubrir sacar lo que el niño la persona trae en realidad y creo que descubrir para qué es bueno descubrir para qué te hace libre y nosotros todos queremos hijos felices queremos niños que sean plenos y muchas veces los acorsetamos obviamente por la mirada del otro por la nuestra por el que irá por la cultura el pintar dentro del rectángulo no te salgas para afuera claro el cuaderno doble raya lo que está bien lo que está mal y todos somos únicos en realidad de hecho uno de los capítulos del libro hablo del ser son como diferentes capítulos también lo tenés en la tapa está muy resaltado lo del ser sí y hablo del ser único que todos somos únicos en realidad todos tenemos un cerebro único que codifica el mundo distinto el mío es yo codifico el mundo distinto a vos y a vos y a vos ahora en el afán de guiar o tratar de ayudar o educar también a veces el niño o el adolescente te descolocan algunas respuestas y también te hacen mostrar tu propia debilidad ¿no? y entonces uno no sabe cómo manejarse en ese sentido sí yo creo que el camino al ser a conectar con uno mismo cuando cuando encontrás eso yo lo encontré mucho en la meditación este y bueno y en el deporte y como que cada uno tendrá sus maneras de conectar con uno mismo cuando llegas como a ese punto a ese eje enseguida te das cuenta cuando te estás desviando y cuando si tu hijo te dice o te desafía cuando estás respondiendo desde el ser es como mucho más es una respuesta siempre más no reactiva sino activa como que te toca otra fibra no sé y se vuelve una relación más transparente una relación mucho más conectada mucho más desde la sintonía y desde desde la conexión que básicamente es lo que todos queremos tener hijos que herramientas le podemos dar a nuestros hijos justamente para generar eso para que no estén dentro de la cajita y poder hacerlos libres y yo creo que lo primero y esto es como uno de los preceptos del mindfulness que hay un capitulo que está dedicado a eso es el no juzgar el no juzgarlos no hay ni lindo ni feo es como valorear y aplaudir el proceso de su proceso su proceso de vida y de evolución es muy distinto al de otro hijo muchas veces como que comparamos y valorar y aplaudir esa unicidad que tienen uno de los capítulos y el primero es una entrevista que hice en base a una entrevista que hice en Argentina a un chico que tiene autismo y es adoptado tiene autismo un montón de desafíos y su papá cuando se enteraron que tenía eso dijo bueno yo me voy a levantar y me voy a morir todos los días o sea me voy a acostar todos los días y me iba pensando qué va a pasar cuando yo me muera y este niño dijo qué hago porque es obvio que no sea es muy difícil que vaya a la universidad es muy difícil darle esa vida que él pensaba de antemano darle dijo yo quiero que mi hijo sea feliz y ahí en ese en ese andar descubrió que el niño era súper músico un psicólogo le tocaba la guitarra dándole clases a él de otras cosas y el loco cuando el loco digo tiene 20 años cuando conectaba con la música tocaba percusión te mira a los ojos conecta y yo lo vi a él y cuando me dijeron todo lo que me habían dicho ellos decía no pero este nene no tiene nada este nene me está mirando está sintiendo está gozando y el loco él es músico y viaja por Argentina con su banda ponele y para mí es eso lo que todos queremos que sean felices y está muy conectado con su don con su ser con lo que trajo para desplegar y obvio a la vista de todo el mundo la etiqueta es hay tiene autismo o tiene todos tenemos alguna cosa a veces no se ven todas esas cosas que tenemos totalmente a veces no somos lo esperable pero somos otra cosa y por esperar nos perdemos de ver justamente todos esos dones y capaz que hasta limitar a alguien porque porque no es lo esperable claro si estamos como muy muy sesgados por la cultura por lo que nos dijeron que que tenemos que ser y creo que la maternidad te invita mucho a empezar a quitarte equipaje a quitarte capas a quitarte esos roles en mi caso fue la maternidad pero que te hace como eliminar mandatos y después y sobre todo en este en esta búsqueda de mi ser y de este proceso de trabajo fue como la muerte de mi papá para mí los comienzos de vida y los finales de vida tienen eso de conectarte como con lo trascendente de decir esto empieza esto termina este como lo quiero vivir es como que vos tocás la muerte y decís se acaba de verdad que quiero que quiero dejarle a mis hijos que es lo que mi padre me dejó o sea como quiero vivir el amor que en definitiva es lo único que le dejo a mis hijos cuando no estoy y un montón de ahora carolina tú pensás que la sociedad está más espiritual o hay un poquito de moda también en eso un poco y un poco yo creo que ahora y esto me encanta de esta sociedad es que se están hablando de cosas que antes si vos hablabas de eso quedas como un colgado en el libro el prólogo lo hace Ariel Gold que es un psiquiatra de niños y adolescentes y está despegado divino y él me decía es espiritual me decía y yo le digo yo Ariel te pedí que escribieras el prólogo tenemos un vínculo porque me interesa tu mirada científica porque yo sé que es espiritual porque cuando uno conecta con uno todos tenemos como un ser un espíritu llámale alma espíritu energía llámale lo que quieras pero él me decía pero es muy espiritual pero como le digo a la gente me decía él que es espiritual sin generar rechazo hay todavía como un y en realidad a mí se me murió mi papá y eso lo cuento ahí que fue un poco como ese despertar y yo lo vi en el hospital y yo decía pero lo más importante de él no está ahí yo no siento nada o sea ya estaba ya se había ido y yo decía lo más importante de mi padre es eso que me conectaba y ahí empecé esa búsqueda muy de existencia esencial mía y no sé si es espíritu no sé si es alma pero lo importante es que te hizo bien a vos la filosofía lo llama de distintas maneras habla yo que sé Freud hablaba de la psiquis o sea hay una parte inmaterial del humano que es así como la material no importa creo como le pongamos yo acá le pongo ser y voy a la filosofía y trato de mezclar como este saberes que todos hablan de lo mismo le ponen distintos nombres no importa el nombre estamos hablando cuando yo te digo no sé cómo es tu ser es eso que emanás eso que nos hace conectar o no conectar que a veces te das cuenta sin palabras es que es es que cuando pones palabras ya estás poniendo como un rótulo y eso te está distanciando ahora igual creo que hasta el más resistente se vio tentado a ir en esa búsqueda durante todos estos meses ¿no? donde nos vimos muy vulnerables y donde todos esos mandatos la educación el trabajo y todo quedó como en un parate muy grande sí yo creo que que la pandemia mismo nos puso como un espejo de no importa si tenés plata no importa si sos hiper respetado o no respetado de la fama no importa el afuera porque al final de todo y al final de de la vida y y con tus hijos vos sos vos no importa si sos el presidente de la república es como que ellos te ellos y la gente que te quiere de verdad sintoniza con con lo que sos y es donde donde debería ir el laburo de uno la educación la educación hoy no enseñan un montón de cosas pero no te enseñan a ser buena gente a estar conectado contigo a brindarte a a te van tapando más que habilitando y un poco la la propuesta es como habilitar y a descubrir por eso de que ahora debería cambiar la educación formal crees que tendría que haber como una ruptura un poco más drástica en la forma de enseñar yo creo que que hay un camino como de evolución y vamos hacia eso hace dos años en el dos mil dieciocho o sea tres el año pasado es como lo tengo bloqueado en dos mil dieciocho hubo un como un congreso muy grande de educación en Argentina este había científicos neurocientíficos había un había monjes estaba el monje de la gratitud que entrevistó para ese libro estaba Matthew Ricard que es uno de los monjes el que dicen que es el hombre más feliz del mundo que le cablearon el cerebro mientras meditaba y se dieron cuenta de nada porque era así de feliz que tenía mucho que ver con ese parate y con estar como muy conectado con él y bueno y en ese simposio que había gente de muchas disciplinas psiquiatras psicólogos como que la conclusión de eso que fue toda una jornada de un día era con miradas muy distintas todos llegan a la conclusión de que había que educar que no sabemos cómo va a ser el mundo del mañana cuando a mí me educaron me hablaban de tecnología mis padres no entendían nada es que hay que educar para que niños sepan conozcan su instrumento externo e interno sus emociones para qué es bueno lo que lo hace feliz y capaz que si vos te arrimás en tu vocación a lo que te hace feliz estás como mucho más sintonizado con tu ser contigo y seguramente estés más expansivo y tengas más ganas de darte al otro y de ser mejor persona y de volver a la sociedad y al mundo nada lo que sos porque en realidad la vida te la regalan nadie pide permiso para nacer entonces es un poco sí la respuesta en realidad es sí vamos camino hacia eso porque ya se está conversando de eso de educar en el ser y no tanto hay algunas instituciones y algunos docentes también como que lo trabajan pero no debería depender de eso debería ser algo más como claro yo creo que vamos que se están hablando las cosas y eso va empezando a se va de a poco nada se va entendiendo como un discurso como que tiene valor se va viendo yo que sé esta pandemia para mí fue un aprendizaje en ese sentido de decir está todo bien con los niños que hagan cosas pero si un niño no tiene un mundo interior el otro día lo decía Natalia Trenki que la entrevistamos para la radio o sea dejó en evidencia que un niño necesita un mundo interior necesita saber con qué se conecta con qué sacar esa creatividad que tiene descubrirse porque cuando el mundo de afuera se cierra tu mundo es tu casa es todo un proceso igual eso sobre todo con el tema no del aprendizaje sino del que va a enseñar ese camino porque todos podemos enseñar cuánto es cuatro por cuatro pero quizá no todos estamos capacitados para explicar y extraer de alguna forma ese ser sobre todo a los niños a los más jóvenes es difícil pero está buenísimo que se vayan en ese camino si diste con una clave así de nada de lo que traté de plasmar ahí y es que en realidad para tener niños conectados con ellos mismos es fundamental que los adultos estemos conectados con nosotros los adultos y me refiero a nosotros padres educadores sobre todo educadores uno se da cuenta como alumno cuando ese educador está transmitiendo desde su ser o cuando está pasando libreto y del otro lado estoy segura que también cuando están pasando no sé no es lo mismo pasar cumplir uno del otro lado que estar sintiendo y latiendo esa educación y tratando de ver a ese niño y de conectar con eso se ve o sea que la conexión obvio que hay herramientas como para ayudar a los niños a desplegarse pero empieza primero creo es genuina cuando viene un educador que está conectado con él con la vida con su está inspirado las palabras tienen otra sonoridad es que sí porque los niños y eso está probado hasta por la ciencia no creen tanto lo que haces y por lo que decís hay un lenguaje hasta preverbal y no estoy hablando solo de lo que dice nuestro cuerpo sino lo que emanamos yo me siento acá y seguro emano cosas a nivel hormonal a nivel a otro nivel energía llamale hay una mujer que es una física que yo hablo de ella en el libro que decía que todos nosotros emanamos desde el corazón como una energía que está que el otro la siente desde un metro a dos metros depende cada uno y que resonancia tenga cada uno que tan sensible sea eso que uno emana que tema la distancia la distancia social y poder sentir el otro pero no les pasa de encontrarse con alguien y decir que buena energía que buena onda que cosa que tiene esta persona y al revés me chupo todo me chupo toda la energía Carolina lo podemos encontrar en todas las librerías en todas las librerías sí divino ahí lo verán buenísimo muchísimas gracias la verdad un placer tenerte aquí con nosotros y felicitaciones por este segundo libro por supuesto gracias gracias por tenernos gracias impecable bueno nos vamos a la pausa no vía con fora